Tema del vídeo. Salud alternativa, ¿qué puede hacer el ejercicio para detener su ciclo de azúcar en la sangre alta? Los niveles altos de azúcar en la sangre y la resistencia a la insulina se convierten en un círculo vicioso, hasta que eventualmente las células productoras de insulina del páncreas se queman bajo el estrés de tener que producir constantemente más y más insulina. En este punto, la diabetes puede ser muy difícil de tratar. Los diabéticos tipo 2 pueden convertirse en diabéticos tipo 1 funcionales que necesitan insulina para vivir a medida que avanza la enfermedad. ¿Qué pueden hacer los diabéticos para interrumpir el círculo vicioso del aumento constante de azúcar en la sangre? El remedio más simple es el ejercicio. Sin embargo, el ejercicio no va a derretir sublibras o kilogramos. A menos que haga ejercicio durante 3 a 4 horas y todo glog días, no perderá mucha grasa corporal haciendo ejercicio. Sin embargo, lo que el ejercicio puede hacer es reducir el apetito. Los científicos creen que esto se debe a la producción de endorfinas en el cerebro, sustancias químicas para sentirse bien que reducen los antojos de carbohidratos, alivian el dolor y levantan el mal humor. Las endorfinas son escasas en el cerebro del diabético cuando no hay ejercicio. El ejercicio tiene un beneficio adicional para los diabéticos independientemente de si se pierde grasa o se gana músculo. El ejercicio aumenta la sensibilidad de los músculos a la insulina. En los diabéticos que hacen ejercicio, los músculos no tienen que protegerse contra los picos de azúcar. De hecho, se vuelven, durante unas pocas horas, unas 50 veces más sensibles a la insulina de lo normal. Esto rompe el círculo vicioso que es el principal motor de la diabetes tipo 2. Hay algunas peculiaridades de la fisiología exclusiva de las personas con diabetes tipo 2 que hacen que ciertos tipos de ejercicio sean más efectivos que otros. Aquí hay puntos importantes. El ejercicio vigoroso como levantar pesas, correr o jugar tenis es más beneficioso que el ejercicio ligero como caminar o andar en bicicleta lentamente. Los niveles de azúcar en la sangre aumentan temporalmente durante el ejercicio vigoroso, pero luego se mantienen bajo durante muchas horas después de que se completa el ejercicio. La mayoría de los diabéticos no deben hacer ejercicio por la mañana. Eso se debe a que los niveles de azúcar en la sangre tienden a aumentar justo antes del amanecer. Muchos diabéticos obtienen niveles más altos de azúcar en la sangre después de hacer ejercicio por la mañana, pero niveles más bajos de azúcar en la sangre sí esperan para hacer ejercicio por la tarde. Si tiene presión arterial alta no controlada, probablemente deba evitar los entrenamientos vigorosos. El accidente cerebrovascular y la hemorragia retiniana no son infrecuentes durante el ejercicio extenuante. Si ha tenido diabetes no controlada durante muchos años, tenga cuidado cuando haga abdominales. Una forma de neuropatía diabética que a menudo no se diagnóstica puede causar desmarros al hacer abdominales. Si no puede sudar por debajo de la cintura, haga ejercicio en el interior. Y, por supuesto, no debe comenzar un programa de ejercicio sagitado después de haberlo consultado con su médico. Una prueba de esfuerzo puede revelar problemas cardiovasculares que desea descubrir en una clínica, nunca en un gimnasio. Espero que este video te haya resultado de gran interés, como para dejar tu comentario o compartirlo, darle al me gusta y suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video sobre esta temática. Gracias por ver el video.